Soy el mismo de la calle que un día se perdió Cansado y triste por un mal amor Soy el mismo, el que vive, sueña y que canta, que canta esta canción Soy el mismo, el de siempre, el que busca para todo una explicación El que canta mi tristeza, el que ríe esta canción En las calles de la infancia, un día soñó con alcanzar Alcanzar a las estrellas y amar a Dios Soy el mismo, el de siempre, que no encuentra solución A los problemas que hay en toda creación El que toma la guitarra, el que canta viva voz Y que llora de tristeza, porque tú no estás Y si supieras que eres tú Que juega en su mente y hace palpitar su corazón Soy el mismo enamorado Y te quiere tomar en sus brazos para poderte besar Soy el mismo de la angustia de la calle sin final El torrente que cae hacia un puro maniental Soy el mismo, el de siempre Si quieres, venme a ver Aquí estaré inventando una canción Que hable de nosotros, de la tierra y del amor Soy el mismo que te busca Y te quiere que a veces, que a veces muere de amor Y a veces vuelve a revivir Su dolor, su dolor Soy el mismo, el de siempre Nunca cambiaré Porque así me conociste Y así Y así Te amé Su dolor, su dolor Su dolor, su dolor